Mercadona, como siempre, va moviendo bien los hilos de lo que sería el sector. El sector de la distribución, ahí Mercadona marca toda una referencia y ahora ha habido una operación que ha trascendido, es la operación Caladero. En su momento, como esta empresa tenía algún que otro problema, Juan Roig decidió que Mercadona la adquiriera para darle continuidad y fundamentalmente para darle viabilidad. Esta empresa se ha saneado, esta empresa que estaba en pérdidas y estaba en una situación difícil a partir del momento en el que pasa a estar bajo el control de Juan Roig y de Mercadona la empieza a enderezar y al día de hoy se ha desprendido de esta empresa. Larga vida para la empresa y las cosas que continúen hacia adelante. No es la primera ni la única vez que esto Juan Roig lo ha hecho, lo ha hecho con otras empresas, no voy a mencionar los nombres, pero quienes en definitiva analizamos a Mercadona y conocemos sus cuentas anuales, lo sabemos, y ha salvado a empresas que estaban en una situación complicada de lo que era, digamos, una crisis que podía acabar con ellas. También ahí hay lo que es un cambio de gestión de Mercadona. Mercadona es una empresa que se va renovando y en concreto aquellos proveedores, la figura del interprovedor parece que deja paso a lo que sería ya un proveedor mucho más abierto, por tanto, quiere decir, el proveedor que me dé las mejores condiciones es el que va a estar aquí y a todo el mundo le interesa estar con quien al día de hoy prácticamente, bueno, prácticamente no controla el sector de la distribución alimentaria con más del 25% de cuota. Siempre hay que aprender, en un momento determinado, Juan Roig se decidió romper con las grandes marcas, apostar por la marca blanca y ahora lo que hace es abrirse a lo que serían los proveedores cambiando la figura del interprovedor y también metiéndose en el tema online a través de la colmena que ya está funcionando, pero como algo autónomo dentro de Mercadona, con entidad propia de la mano de su hija pequeña, de Juana Roig. Gracias por ver el video.